El preso de la celda 443. Un podcast de Víctor Olazábal, en Hora 25, con Aymar Pretos. Episodio 1. Un idealista. Una emboscada y varios disparos. Bueno, Salvador Puchantik es un joven de 24-25 años, de la Barcelona de los años 70. Gutmaro Gómez Bravo es historiador y autor del libro Puchantik, la transición inacabada. Ella había hecho la mili, que había empezado empresariales, y que vivía la vida que podía vivir la gente de esa edad en una ciudad como era Barcelona entonces. Mi madre era maestra de la República, por tanto, cuando empezó el franquismo no podía ejercer con el título que tenía dado por la República. Monserrat Puchantik es una de las hermanas de Salvador. Mi padre era practicante de farmacia y luego, con el tiempo, tuvo un pequeño negocio de drogas para servir a los laboratorios. Mi madre venía de Vilafranca del Panadés, era maestra de la Generalitat de Catalá y, bueno, ha sido muy currante toda la vida. Karma es también hermana de Puchantik. Y mi padre era de Lampurdán, ellos dos se conocieron en Igualada, porque mi madre daba clases a los chavales. Y entonces, bueno, pasados estos años y tal, ya fueron a Barcelona. Eran gente católica, religiosa, no integrista. Tuvieron siete hijos, uno murió de pequeño y yo creo que fuimos una familia como tantas, felices. Fuimos las niñas a las monjas, los niños a los curas, típico de la época. Muy atentos a cada hijo, ¿sabes? Ellos los sábados, por ejemplo, era su día, salían a pasear o a merendar o lo que sea y hablaban cada semana de un hijo. A ver cómo le veía a él, bueno, o mi padre o mi madre, ¿sabes? Este no va bien, este estudia mal, este hacía un repaso de la familia. Bueno, mi padre estuvo en el campo de concentración de aquí de Francia, en Arzales estuvo. Luego, cuando lo pasaron aquí a España, estuvo en la prisión y le pusieron una pena de muerte, que por suerte al final fue indultado. Estamos a finales de los años 60. Salvador Puchantic empieza la universidad. Salvador primero empezó económicas, muy poco tiempo, el mismo vio que se había equivocado y creo que lo habíamos visto todo, y luego se pasó a filosofía y letras. Lo que le encantaba era el latín y el griego. Cuando quería tener un poco de dinerillo, aparte que también trabajaba y estudiaba a vez, daba clases de latín y de griego, clases particulares. Era buen estudiante, era muy lector. Uf, sí, leía cantidad, cantidad, cantidad. Sí, sí, una pasada. Le encantaba, le encantaba, la verdad. Sí, 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 sí. Y música. Mi madre también tocaba el piano, a mi abuelo le encantaba la música. O sea, digamos que la parte cultural la teníamos cubierta. Era muy idealista, era muy buena persona, la verdad. Y Salvador era un chico fácil, era un chico de buen carácter, divertido, muy ligón, tenía mucho carisma, cariñoso. Y en ese ambiente familiar y con esas lecturas, a Salvador le va latiendo por dentro la implicación política. Creo que él ya era un hombre bastante de justicia. Cuando iba en el colegio de los curas, ya tuvo un enfrentamiento, porque había un cura de estos que son muy rígidos. Se metió con un alumno que le costaba un poquitín y él ya salió a defenderlo, o sea, le valió la expulsión. Eran unos tiempos bastante duros y mis padres tuvieron que, a medio curso, buscar una escuela para que terminara el curso. Él cuando fue al Instituto Maragay de aquí de Barcelona, que tenía unos 16, 17 años, allí encontró gente con unos ideales diferentes, anticapitalistas. Y así empezó la historia. Estuvo mucho tiempo pensando a ver qué hacía, si actuaba o no actuaba. Empezó en comisiones obreras y luego ya, paulativamente, se fue desplazando para el anarquismo y quizá diría que el anticapitalismo. Y lo que pasa es que tenía una militancia política que se fue radicalizando después de su servicio militar, en lo que era también el final del franquismo. Y él pues entró en un grupo pequeñito, muy radicalizado, muy intelectualizado, que era el Mil, el Movimiento Ibérico de Liberación, que era una extinción de las extinciones anarquistas, muy en contacto con lo que era, por ejemplo, la izquierda después de mayo del 68. Así se integra en el Mil, el Movimiento Ibérico de Liberación. Fue muy difícil la decisión, pero al final decidió que se metía de lleno. Y así fue, la verdad. Parece que su captación es a través de los hermanos Subrañés, en Mallorca, cuando hace el servicio militar 70-71. Y a partir de ahí, pues bueno, están en el mundo barcelonés, que es también muy particular dentro de lo que es el antifranquismo. Y él, bueno, pues participa, pero no de las grandes corrientes que están saliendo al final del franquismo para preparar lo que sería, digamos, la salida de la clandestinidad. Ellos siguen en la clandestinidad. Sí que utilizan la violencia para robar bancos. Por ejemplo, roban coches, roban bancos, depositan el dinero en Francia y realizan lo que denominan expropiaciones. Fundamentalmente es eso, atracar cajas de ahorros en pueblos. Y ya van dando saltos y atracan bancos en Barcelona. Y se financiaban para crear una biblioteca, que es una cosa que hoy nos parecería, pues libros que no se podían leer en España entonces. Y a partir de ahí, bueno, pues hacían su acción anticapitalista y antifranquista. Era un poco ese magma en el que se movía, con un grupo muy reducido de 20-25 personas. La policía ya les va siguiendo la pista y cada vez los va, digamos, arrinconando de una manera más clara porque no son un grupo organizado. Nosotros sabíamos cosas, pero hasta un límite, digamos. Había una raya que no podíamos pasar. Ni él quería que nos pasásemos. Siempre intentó protegernos. Él intentaba ocultarnos, hombre. Cuando ya él estaba metido con el mil, mi madre se murió de un cáncer. Y él estaba muy a la white, ¿sabes? Venía de vez en cuando a ver cómo estaba mi madre, pero ya venía vestido con un traje, con unas gafas sin cristal. Y aquel que decía, salva, ¿pero dónde vas así? Pero si siempre vas con tejanos y en plan es por siempre. Y, bueno, nenas, bueno, nenas, nos decía. No pasa nada, no pasa nada, ¿sabes? Y, bueno, veíamos cosas, sí, sí, veíamos, intuíamos. Ellos alquilaron, que esto la cagaron, la verdad. Se fueron a Perpiñá, alquilaron un coche y mi hermano dio la dirección de casa a mis padres. Bueno, del DNI, claro. Este coche no se devolvió y entonces empezaron a llegar a casa cartas, claro, citaciones del juez. Y a partir de aquí, claro, ya dices, hombre, aquí pasa algo. Teníamos claro que algo estaba haciendo, ¿no? Algo se movía por ahí. Yo creo que mi madre sufrió muchísimo. Primero que ya cuando enfermó, me imagino que todo le vino a ella de golpe. Lo que pasa que, por suerte, no vio, no vio lo que pasó. Lo que pasó empieza el 25 de septiembre de 1973. Lo que ocurre es que la policía está estrechando más el círculo sobre ellos, sobre todo después de que en un tiroteo dejan ciego a un contable de un banco. Entonces la escalada va subiendo. La policía de Barcelona, la policía política de Barcelona insiste en que es una organización política y eso tendrá importancia posteriormente. Pero el caso es que montan un operativo, la sexta brigada criminal, para detenerlos y se infiltran en ese mundo juvenil de la Barcelona nocturna. ¿Qué pasa? Que finalmente, como no son profesionales, digamos, de la clandestinidad, pues se dejan en unos billares una bolsa con documentación y carnes falsos y tal. Y a partir de ahí, pues la policía monta un dispositivo y le tienden, bueno, pues una emboscada para poder detenerlo en una reunión que tenía con otro del 1000 en un pequeño portal. Fue un encontronazo, para decir, entre la policía y Puchantiki, gente de su grupo, en la calle Girona. Magda Oránic es abogada penalista. Ya en los últimos años del franquismo defendía a presos políticos. En ese portal le esperan cinco personas de Paisano armadas, forcejean con él, le detienen a la fuerza y hay un tiroteo. Un tiroteo masivo, un tiroteo de muchas armas en el que muere su inspector de policía, Francisco Anguas, que es también un joven que está de Paisano. El policía que murió Anguas Baragán era un chico joven que yo conocía mucho porque era el que me venía a notificar a mí las multas a casa y a sacarme el pasaporte de cuando la asamblea Montserrat. Y al final le decía, pasa, pasa. No, no, pero yo ya por la mirilla ya veía que era él, le decía, va, pasa. No, no, no quiso nunca pasar. Pero que le había cogido un cierto aprecio, fíjate qué cosas, ¿no? Y esa muerte es la que desencadena todo. Este tema es el cuid de la cuestión. El policía que había muerto no estaba claro de quién había recibido el tiro. Y bueno, a partir de ahí empieza el caso, empieza todo, empieza el caso Puchantik porque cambia todo. A partir de ahí se van a acelerar las cuestiones y ya entra, digamos, en un momento, o pasa a ser un momento clave para entender el final del franquismo. Salgador Puchantik y su amigo Xavier Garriga son detenidos. El día de su detención, bueno, nadie nos avisó, nadie, ni la policía, ni nada de nada. Yo estaba trabajando ya, bueno, casi todas estábamos trabajando y, bueno, la pequeña estaba en el cole que tenía 12 años y a mí me llamaron. No sé quién nos llamó. A Salvador le disparan en la mandíbula, un disparo que le atraviesa la mandíbula y le dan un golpe con la culata de una pistola para inmovilizarlo, ¿no? Y lo dejan inconsciente. Sabíamos que le habían, por algún médico que hablamos, nos dijo que le habían un tiro aquí en el hombro y otro en la cara, que le atravesó, bueno, le pasó de un lado a otro. Por eso tenía toda la dentadura hecha polvo. El mismo día que detuvieron a Salgador Puchantik, yo casualmente estaba en el juzgado de guardia. Cajeron a sus compañeros detenidos, pero a él no porque ya lo llevaron directamente al hospital clínico, porque también quedó herido. Dos de mis hermanas, Karma y Ima, les dijeron que estaba en el clínico. Entonces, ellas dos se fueron enterando y fueron al clínico. Bueno, al final lo encontramos, porque había una sala que solo era de presos y, bueno, fuimos hacia allí. Al llegar allí había, no te exagero, ¿eh? 40 grises, pero 40, ¿eh? Con una sala pequeña. Yo aún estaba estudiando enfermería y era el último año. Me cogieron las libretas, bueno, me lo sacaron todo y nos dijeron, no, no, nos dejamos entrar. Y entonces, bueno, estábamos tan histéricas las dos que empezamos a chillar. Salvador, Salvador, que estamos aquí, que estamos aquí. Y nos oyó. Pasamos dos o tres días que no sabíamos dónde estaba. O sea, estaban en el clínico, pero no sabíamos dónde lo llevarían. Claro, en el clínico no. Es que ni una visita de nada, ni de cinco minutos, ¿eh? Ningún día. Hasta que el abogado nos dijo que estaba en la modelo. Después de operarlo, sí que va luego ya a la modelo. O sea, no pasa por los calabozos de vía Lalletana como el resto de sus compañeros, que sí que están 72 horas declarando. Mientras Salvador le están operando, Anguas está ya cadáver en el hospital. Sus compañeros van a por Salvador, que le intentan sacar. Supuestamente para darle un paseo. Es una cosa que tampoco está contestada del todo, pero los médicos son los que tienen que parar la entrada de la policía en el propio hospital. Las hermanas sintieron alivio cuando supieron que enviaban a Salvador a la cárcel modelo de Barcelona. Peor era comisaría, quizá. Se lo llevaban a jefatura, aquí en Vía Lalletana, en Barcelona. Allí hacen de todo. Pegan, bueno, de todo y más. Y nosotros estábamos contentas, ostras, qué bien, no ha pasado por la jefatura de policía, qué bien, qué bien, está en la modelo. Pero más allá de esa tranquilidad momentánea, ¿qué significaba entrar en la modelo? Entrar en la cárcel modelo es un símbolo, yo creo también, de lo que era la policía política del franquismo. Sobre todo determinadas galerías y lo que era oponerse o toda la oposición al franquismo después de la guerra civil, pues había pasado por ella. Y él es trasladado allí en unas medidas de seguridad y una incomunicación fuerte. Bueno, esa cárcel estaba construida desde 1904. Entonces era una cárcel modelo, porque es como se construían, que era el panóptico y las galerías que se veían. Hay que pensar que esa cárcel estaba construida cada celda para un recluso, con el váter en medio y la cama, todo bastante horrible, pero estaba construido así. Ha habido épocas que estaban ocho, nueve en la misma celda. Los meses que Puchantic pasó en prisión estuvo solo en la celda. Entra como asesino de un policía y lo que vamos a ir viendo es que se van a ir transformando el caso en un joven que de la noche a la mañana va a pasar a ser el líder de una banda terrorista. Y por eso es importante el caso en cómo se transforma precisamente en eso para ejecutarlo, porque también lo que tenemos no deja de ser la historia de una venganza. El preso de la celda 443. Un podcast de Víctor Olazábal en Hora 25 con Aymar Bretos. Un podcast de Víctor Olazábal en Hora 25 con Aymar Bretos. Un podcast de Víctor Olazábal en Hora 25 con Aymar Bretos. Un podcast de Víctor Olazábal en Hora 25 con Aymar Bretos. Un podcast de Víctor Olazábal en Hora 25 con Aymar Bretos. Un podcast de Víctor Olazábal en Hora 25 con Aymar Bretos. Gracias por ver el video.